¿Ustedes creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y después a un comunicado que la verdad yo no termino de entender. Aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí. Se me está tratando de matar. El beso. El pico. Más un pico que un beso. Quiero dar mi explicación también. Y decir que, por supuesto, quien vea el vídeo entenderá que ante 80.000 personas en el momento, ante millones de personas de manera televisada, ante toda la gente que había allí, entre ellas, parte de mi familia, mis hijas, el deseo que podía tener en ese beso era exactamente el mismo que podría tener dándole un beso a una de mis hijas. Fue un beso espontáneo. Sé que poner una foto con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo. Mutuo. Eufórico. Y consentido. Que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No. Fue consentido. Gracias.